hola que tal saludos y bienvenidos nueva cita de va de golf aquí en el periodo y golf puntocom para que disfrutéis como lo hacemos nosotros de toda la actualidad del mundo del golf después de las navidades de las vacaciones el golf el deporte de los 18 hoyos vuelve con mucha actualidad en un año en el que por ejemplo se cumplen los 30 las 30 temporadas de decaldón en nuestro país llegó cuando los juegos olímpicos de barcelona en 1992 allá en barcelona también con su primera tienda hoy con 170 tiendas por toda españa hablaremos de eso también de una prueba del challenge tour que se va a jugar en el ámborda y que con javier gervás vamos a saber los últimos detalles de esta nueva cita vamos a pasar por fitur con mucha actualidad con la sol en cap que va a recorrer la copa prácticamente toda españa y muchas instalaciones deportivas nos vamos a dar una vuelta por un mercado el de la paz muy deportivo y te vamos a contar muchísimas cosas que no te vas a poder perder entre otras el de un campo zaragozano calatayud el gambito golf club calatayud que va a ser una auténtica revolución estas próximas temporadas en fin que empezamos ya mismo con todo el golf que te podemos ofrecer pues empezamos temporada empezamos el 2022 que viene acompañados con carmela fernández piedra a la carmela cómo estás muy bien y tú yervo fenomenal aquí de vuelta ya emocionado y con el golf bueno paso con buenas noticias además victoria de miguel ángel jiménez john ram que se queda segundo pero bueno sigue número uno del mundo rafa cabrera bello también en fin que las cosas han empezado muy bien ha empezado el año la verdad que como queríamos esperábamos un comienzo potente pues ya tenemos una victoria es efectivamente una victoria y mantenemos el número uno del mundo y además y además con john ram bueno pues peleando por la victoria rafa cabrera también yo creo que ha sido un arranque espectacular y las chicas que van a empezar ya mismo en el circuito del ladies european tour también en la lpg a las nuestras que no han podido estar en el torneo de campeonas así que tenemos muy buenas expectativas este año es que nos vamos a ir contando también aquí en va de golf claro que sí vamos a empezar recorriendo buena parte de fitur también porque ahí ha estado mucho golf mucho deporte mucho turismo y bueno pues empezamos hablando de argentina carmela qué maravilla qué maravilla bueno pues pues yo creo que vamos a tener un pedacito de argentina aquí en españa porque porque va a haber un circuito de siete pruebas por toda españa que creo que el premio es ir a argentina es verdad los ganadores van a jugar una final nacional se van a clasificar los mejores y se van a poder ir a argentina a disfrutar de un destino único con casi 400 campos de golf y además bueno pues un país que ha apostado mucho por el gol con grandes figuras en el gato romero de fernández y grandes ilustres de golf que ahora quieren darnos a conocer a los aficionados españoles también a través de este circuito que se va a jugar en nuestro país un destino espectacular y por eso nos encontramos en en fitur a ricardo sosa que es el secretario general de lo que es aquí tour españa para que nos hagamos una idea que es improtour sí y nos contó un poco pues esas delicias del golf argentino y de lo que podemos disfrutar a unos precios sin igual poniéndonos los dientes largos hola ricardo cómo estás hola qué tal cómo estás no siempre es de agradecer que la tierra argentina venga a españa también no hay que las relaciones siempre sigan manteniéndose también como están incluso en el mundo del turismo también no porque parece que que todo el mundo viene a españa pero también hay mucha gente que quiere viajar a argentina y argentina es un gran destino turístico también por supuesto y para nosotros desde argentina es un gusto siempre venir a españa y es algo que nos apasiona venir a promocionar nuestro país a un destino que para nosotros es muy importante españa es el principal emisor de turistas desde europa hacia la república argentina y en esta ocasión en la feria internacional de turismo en fitur venimos a fortalecer esa presencia con productos complementarios con mucha información porque consideramos que en esta coyuntura de pandemia lo que los turistas españoles necesitan es mucha información para generar una mayor confianza en su posibilidad de viaje hacia futuras y argentina cuéntanos lo primero que es sin pro tour el libro tour es el instituto nacional de promoción turística que se encarga de promocionar a la república argentina en el exterior tenemos un equipo muy interesante que genera desarrollo en cuanto a productos turísticos trabaja con los mercados con constante promoción turística y en ese contexto nuestra misión es promocionar en más de 30 países la república argentina en forma constante más allá de esta coyuntura de pandemia y dentro de nuestra estructura tenemos un directorio que está conformado por funcionarios del ministerio de turismo y deportes de la nación por el consejo federal de turismo que son los representantes de la provincia y por diferentes entidades a través de la cámara argentina de turismo representantes que son representantes del sector privado empresarial de nuestro país ricardo cuál es el perfil o qué es lo que busca un turista internacional que puede buscar en argentina que es primero cuál es el perfil de ese tipo de turista que buscáis vosotros y qué es lo que busca el turista cuando cuando la argentina tienes que tener en cuenta que cada turista de cada país tiene una una singularidad y un gusto diferente en el caso del turista español quizás por una ascendencia histórica también tiene mucho mucho atractivo sobre la ciudad de buenos aires el tango la gastronomía argentina el vino productos que son icónicos de nuestro país como las cataratas del iguazú el glaciar perito morenos o el fin del mundo son los principales que el turista español está buscando en estos en estos últimos años y en este contexto de coyuntura de pandemia es lógico también que se vuelque hacia los destinos de turismo naturaleza entonces la presencia nuestra en españa está apuntado precisamente a esos productos turísticos pero además argentina al tener una territorialidad tan grande ofrece numerosas ofertas complementarias y en este caso lo que estamos haciendo en esta edición de fitur es tener una fuerte presencia con un ámbito un sector de nuestro país que es interesante que es el norte argentino y de hecho hay una gran cantidad de ministros de ese de ese sector de nuestro país que están presentes en la feria también con el gol no es verdad que es un deporte que con con esta nueva situación de pandemia que estamos viviendo en el mundo se ha convertido en un deporte absolutamente saludable recomendable y que también argentina tiene pues una oferta muy interesante para por ejemplo en españa con 300 mil jugadores de golf y casi 400 campos el turismo de golf se ha convertido en un reclamo muy importante para muchos países como también argentina si por supuesto y de hecho desde la llegada de nuestra gestión al al inpro tour hemos trabajado mucho en fortalecer el turismo de golf somos el primer país que tiene una alianza estratégica con el pg y túro latinoamericano la hemos firmado hace dos años y este va a ser ya el tercer año consecutivo en que continuamos teniendo presencia en todas las fechas de latinoamérica del pg y tour con lo cual se fortalece la presencia de la república argentina en el ámbito del golf tenemos un programa propio en un canal de latinoamérica que se especializa en golf y tenemos un programa que se llama argentina golf destination donde vamos mostrando desde el punto de vista deportivo del golf todas las prestaciones que tienen las los campos de golf pero a la vez mostramos el entorno turístico que tiene esos esos campos argentina tiene la singularidad que tiene una cancha de golf para jugar un día de cada día del año son más de 365 campos de golf distribuidos en los 24 destinos que tiene en nuestro país todos con prestaciones internacionales y ese es el desafío constante que tenemos por eso en una primera etapa trabajamos mucho en fortalecer la presencia de nuestro país en toda latinoamérica con el pg y tour incluso llegamos hasta eeuu y en las invitaciones en la presencia que tenemos no solamente se traduce en el posicionamiento de marca sino en la presencia de tour operadores extranjeros que llegan a los espacios de recreación que tenemos dentro del pg y tour al margen de eso nuestro propio nuestro próximo desafío es estar presentes en europa y en especial en españa también fortaleciendo el turismo del golf porque es un perfil de turista que a todos los países les gusta no porque es un perfil medio alto económico donde va alquilar coches donde va a hoteles donde quiere recorrer el país la ciudad cuáles son los destinos por ejemplo aquí en españa andalucía es el destino de golf por excelencia cuál es en argentina el destino donde el golf cobra más importancia y sin lugar a dudas en buenos aires buenos aires tiene 45 canchas muy muy importantes que reciben anualmente a muchos turistas de golf en el ámbito internacional la provincia de córdoba es otro destino que tiene campos de golf que tienen complemento con alojamiento entorno turístico etcétera etcétera después hay campos que tienen paisajes muy singulares como el yao yao en bariloche hay una cancha en tierra del fuego en el norte argentino en cafayate puede jugar al golf a más de dos mil metros de altura en un entorno paradisíaco con cerros en la ciudad de termas de río hondo tienes la única cancha de golf de latinoamérica diseñada por robert train john juniors que es uno de los mejores arquitectos y más buscados por los por los golfistas en en el mundo entonces tiene mucha singularidad cada campo de golf que se mezcla con el entorno geográfico y el entorno turístico y las prestaciones de servicios por eso decimos siempre que la república argentina es un destino muy deseado para el golfista y lo que hacemos nosotros desde el improtour es fortalecer esa presencia fortalecer esa promoción teniendo en cuenta que como bien lo has dicho el turismo el turista del golf no solamente genera un impacto económico muy grande sino incluso en ese ámbito se mezcla el turismo de alta gama se mezcla el turismo de negocios porque la mayoría la mayor cantidad de turistas del golf que son de clase de clase alta son empresarios y esos empresarios tienen presencia en numerosas empresas desde aerolíneas agencias de viajes inversores etcétera etcétera entonces hay una potencialidad muy grande que va más allá específicamente del impacto económico que genera el turismo del golf claro recuerdo decías tú la importancia de ese acuerdo internacional con el pga latinoamérica con el pga en eeuu también la importancia de que haya jugadores argentinos en los mejores circuitos internacionales que poco a poco el golf femenino también vaya creciendo al final se trata de un deporte que practican 200 millones de jugadores en el mundo y que no podía estar ausente en un país como argentino y que genera cuatro veces más por cada turista lo que genera un turista de ocio entonces es muy importante para nosotros de hecho tenemos un área específica del desarrollo de turismo deportivo que se encarga constantemente de fortalecer la presencia de nuestro país en ese ámbito del golf como bien te lo digo trabajamos primero con el pga y turo latinoamericano para tener presencia en toda latinoamérica consolidamos eso con un programa propio en un canal en el canal más importante de latinoamérica en un canal de televisión con un programa propio y nuestro próximo paso es desembarcar específicamente en españa y continuar después en europa bien la última ricardo cuál es la mejor época para los que son aficionados al mundo del golf para visitar argentina y jugar su deporte favorito es que yo creo que es al revés el aficionado del golf tiene no tiene una estacionalidad marcada porque es un constante desafío si vos te vas a zonas donde tenemos mucho calor el aficionado del golf lo que trabaja es con los diferentes horarios va a jugar más temprano termina más tarde entonces yo creo que todas las épocas del año son importantes no hay época mala no yo creo que no yo creo que no por la singularidad que tiene la república argentina por todas las características que tienen los campos de golf porque un turista español puede considerar que su temporada alta para viajar hacia hacia otros países se da a partir de septiembre pero si un turista de golf va a la república argentina en invierno o en verano tiene la posibilidad de jugar en cualquier cancha de diferentes ciudades y se adapta precisamente a su clima a su gusto y a la singularidad de la cancha ya sabes que dicen los ingleses que al golf se puede jugar hasta con sol así que bueno pues ellos bien saben todo eso y argentina desde luego ofrece con esos casi 400 campos también con esa oferta enorme pues posibilidades para que todos podamos disfrutar del golf en argentina que es un destino para nosotros para los españoles en este sentido por descubrir y allí nos vais a recibir como siempre con los brazos abiertos exactamente para nosotros consideramos que argentina es un líder en el desarrollo del turismo deportivo y sobre todo en el turismo del golf bueno pues no todo es fútbol verdad Ricardo en la vida por lo menos para los españoles y eso que todavía no hablamos de fútbol es verdad Ricardo un abrazo y muchas gracias por estar aquí con nosotros no gracias a ustedes como siempre claro en fitur ha estado muchísimos años se ha estado este año también constantino media vía no que le ha dado una vuelta y a ver cómo está el negocio del turismo y del gol no porque es un aspecto muy importante esta feria que yo creo que ya es la más importante del mundo donde el golf ha tenido un peso específico importante carmelo lo ha tenido es es la feria más importante y la verdad que este año ha sido ha sido muy agradable estar allí ha sido como como una normalidad total gente muchísima gente muchísimos expositores y nada a mí yo es una feria a la que tengo mucho cariño por muchos motivos pero bueno a ver qué nos cuenta Constantino que la conoce pero vamos de cabo a rabo de cabo a rabo saludos Guillermo muy buenos días la verdad es que en fin cuántas veces hemos utilizado el término golf es golf y cuántas veces utilizamos también el término golf es turismo o turismo es golf o el turismo de golf claro cuando en en una capital como Madrid se celebra este año fitur renovado hemos tenido que adoptar desde luego nuevas y distintas posturas de otros años de los anteriores a la pandemia la mascarilla el test de antígenos el PCR negativo el pasaporte COVID pero en lo positivo hemos estado allí hemos paseado hemos viajado por los distintos stands y hemos tenido la posibilidad de comprobar que el golf está de moda está de moda no sólo en Madrid no sólo en España sino en todo el mundo lo veíamos están a están qué decir de Santo Domingo de ese país anfitrión que por cierto es un auténtico paraíso para poder disfrutar del deporte del golf o qué decir de Argentina una conversación deliciosa también en el periodo de golf con Ricardo Sosa el golf en Argentina dice es un producto turístico de primera calidad es el secretaria es el secretaria es el secretario ejecutivo del Instituto nacional de promoción turística de Argentina todos han estado viviendo desde Ricardo hasta Magda de turismo de Portugal hasta todo lo que queramos pensar han estado digo trabajando en esta semana en el fitur que acaba de concluir con éxito de crítica y público por cierto porque la sensación es que el deporte de golf está de moda hablamos en España por ejemplo de 300.000 federados pero el de golf es un turismo de viaje y es un turismo de ida y vuelta no basta con que sólo vendamos el producto aquí sino que lo podemos también encontrar allí en de los mares decíamos Santo Domingo decíamos Marruecos Portugal pero es que además hemos podido ver cómo está la costa del sol como está Andalucía y hemos podido asistir a un viaje muy especial el que va a ejecutar la Solheim Cup nada menos que en fin hablamos del trofeo pero imagínenselo viajando por un montón de campos en España son reclamos turísticos sin duda que sitúan este país en un primer nivel de golf y en un primer nivel de turismo la diferencia con el el año anterior con el año anterior es que parece no lo quiero decir con la mascarilla quitada pero lo voy a decir que podemos ir pensando en hacer la maleta y en poder buscar otros destinos sin ir más lejos nos valdría Italia o nos valdría la cercana Marruecos en cualquiera de los casos fitur ha sido un éxito y el deporte de golf con viaje incluido empieza a parecer que ve la luz también al final Bueno que guapetón te veo aquí con la Solheim que sí claro que sí Solheim Cup 2023 en finca cortesín bueno pues claro la Solheim Cup estuvo muy presente en Fitur por eso quería enseñaros yo este polo que solo tenemos los presentadores de va de golf azulito con el escudo de la Solheim que es un auténtico honor llevar un polo de pin maravilloso bueno pues ¿por qué? ¿por qué salimos con este polo? bueno pues porque en Fitur se presentó lo que va a ser un recorrido un ciclo muy especial de la Copa Carmela Fantástico el viaje del trofeo de la Solheim que es la Copa que va a viajar por toda España durante todo el año para que en todas partes sepan la grandeza la magnitud y lo que va a ser la Solheim en sitios donde bueno pues todavía no lo tienen muy claro se va a ir contando se va a cambiar se van a hacer acciones yo creo que va a ser una acción preciosa y que bueno pues cuando cuando ese viaje termine yo creo que que toda España va a estar sacando sus entradas es verdad, y además va a recorrer casi 100 campos de golf de toda España, donde precisamente hay embajadoras de la Solgen Cup en cada uno de esos recorridos, pero además por muchas instalaciones deportivas y por todos los así que estate atento porque puedes encontrarte la Solgen Cup por cualquier lado por allí estaba Íñigo Aramburu, que es el director general de Deportes de Mignas, muy contento con su bufanda allí, hablando de la Solgen así que lo paramos ahí un momentito y disfrutando de la Costa del Sol y de Andalucía, la Sala Andalucía de Fitur, que estaba espectacular en el pabellón 5 nos contó todo este periplo de la Copa Solgen que fue espectacular, yo mientras vemos a Íñigo si te parece me voy a poner el jersey porque tengo un poquito de frío, ponte el bonito vamos a escuchar a Íñigo mientras me pongo el jersey Íñigo Aramburu, feliz año nuevo muchas gracias bueno, parece que ya estamos no en la recta final, pero ya van encajando todas las piezas para proyectos Solgen Cup 2, 3 sí, el 2022 ya supone que estamos frente al precipicio y bueno, muy animados ojo, subiendo la escalera con el precipicio ya tenemos capitana eso ya ha sido un gran paso, ¿no? sí, ha sido un avance muy importante Susa Peterson creo que representa muy bien los valores del equipo europeo es una jugadora, por supuesto que en el campo como jugadora ha sido muy buena pero como vicecapitana de Catrona Maci lo hizo muy bien tuvo mucha conexión con el equipo y ahora está súper motivada porque su segunda casa es Marbella y quiere pasar a la historia porque nunca se ha ganado tres veces seguidas al equipo americano llevamos dos esperemos que sea la tercera en Finca la verdad que eso esperamos todos y para eso se está, vamos, comiendo todo el esfuerzo todos, todo el equipo de Deportes Apeites en el país de San Piatur pero hoy estamos en Fitur y se presenta, bueno, pues una acción muy chula, muy importante el viaje de la Solgen Cup cuéntanos un trofeo sí, el viaje del trofeo tenemos 100 embajadoras por toda España que van a hacer viajar el trofeo lo van a llevar a sus ciudades a sus campos de golf y fuera de los campos de golf y lo que se pretende es que toda España conozca como se hace con la llama olímpica que viaja previamente al evento pues el trofeo de la Solgen Cup va a viajar por toda España y se va a difundir el evento para que la gente conozca que el evento más importante del deporte femenino se va a celebrar en España en el año 2023 yo creo que estamos en el momento de, pues eso, empresas que todavía no sepan qué es la Solgen Cup que se enteren porque es que cuando lo colocan no hay que dejar parte, ¿no? sí, estamos ante la grandísima oportunidad de mostrar sus productos sus empresas ante un escaparate sin igual porque la repercusión que tiene este evento a nivel mundial es inigualable no hay ningún otro evento en el deporte femenino que pueda alcanzar esto y eso hace que tenga una rentabilidad de esa inversión muchísimo más grande que en cualquier otro deporte y en cualquier otro evento deportivo con lo cual, bueno, estamos avanzando muy bien con los patrocinadores estamos captando muchas empresas interesadas en acompañarnos en nuestro viaje sobre todo como partners no como patrocinadores sino para ayudarnos a construir la mejor Solgen Cup hacer equipo la verdad que la Solgen Cup para equipos y hay que hacer un pedazo de equipo en el que yo creo que todo el mundo quiere estar igual vamos bien de fútbol también, ¿no? sí, efectivamente bueno, ayer la Real nos dio una gran alegría eliminando al Atlético de Madrid y ahí seguimos paso a paso haciendo muy buena temporada sí, al final los buenos resultados siempre llegan así que nada vamos a seguir todos trabajando con la Solgen Cup por tener por tener la mejor Solgen Cup de la historia y por ejemplo que acompañan a la gente un montón de proyectos nuestros de la Universidad sí, lo importante es trabajar duro es prepararse bien y luego salen los resultados sí nos apórellevamos chárate ¡Vamos, girls! ¡Vamos, girls! seguimos en Fitur, Carmela con una persona que trabaja muchísimo en el mundo del golf durante todos los años y que bueno se ha centrado también en esa parte competitiva en el ARPS y en el Challenge Tour y que este año va a organizar una prueba importante también como es el Emporda Challenge efectivamente bueno, Javier Gervás lleva toda su vida dedicada yo creo que nació organizando torneos y bueno pues la verdad que la noticia de la confirmación de la Emporda Challenge este año después de la experiencia de los dos torneos que se celebraron el año pasado pues cubriendo un hueco que dejaba el maldito COVID que dejaba dos semanas libre le hizo un favor al Challenge importante y el Challenge se lo ha sabido reconocer también sí, desde luego pero y sobre todo bueno pues un campo que ha sufrido una remodelación importante tanto en el recorrido como en el hotel bueno pues la verdad que fue la oportunidad para bueno pues para mostrarse al mundo y la respuesta fue tan buena que este año se repite yo creo que vamos hay que darle un aplauso a Javier por mantenerlo y a Ampurdá que tienen un equipo espectacular no sabéis bueno yo animo a todo el mundo que vaya porque ya no solo el campo el hotel sino el equipo que tienen allí es de Chapo es verdad en Costa Brava en la Costa Brava pues no hemos ido a la Costa Brava pero en cierta manera sí porque nos encontramos en el stand de Cataluña donde había una partecita un rinconcito de la Costa Brava a Javier Gervás y claro le tuvimos que preguntar por eso por el Alts por el Santander Kids Gold Tour en fin le sometimos al tercer grado al tercer grado para Javier Gervás pues aquí estamos en el stand de Costa Brava con Javier Gervás organizador del Emporda Challenge que se va a celebrar en nuestro país esta temporada en meses con mucho menos frío que ahora hola Javi ¿cómo estás? la verdad es que por suerte sí porque hoy hoy en Madrid la verdad es que hace bastante frío pero no vamos a estar en Emporda Golf que la verdad es que es un sitio espectacular y estaremos allí del 9 al 15 de junio con el Emporda Challenge no es mal sitio la Costa Brava ¿verdad Javi? no la verdad es que está muy bien es un sitio precioso tuvimos la suerte de verlo el año pasado con dos torres del Challenge Tour y este año pues volvemos a repetir pero yo creo que la Costa Brava o sea tiene ahí unos unos campos de golf muy muy buenos para JG Golf 18 la verdad es que es un evento importantísimo y va a ser capital en esta temporada donde el Challenge Tour el año pasado por ejemplo Javi dio unos resultados magníficos para el Golf Español sí la verdad es que sí o sea tuvimos ahí varios jugadores que obtuvieron tarjeta del Tour Europeo y yo creo que eso es gracias pues a la labor que se hacen en los Challenges y que están pues apoyados por la Federación Española en casi en su totalidad ¿no? tanto el Challenge de España como el Empurda Challenge van a estar financiados por la Federación Española con ayudas de Empurda que también ha decidido apostar por su campo para darse una promoción a nivel internacional y también pues como no con las instituciones en este caso pues el Patatato turismo después de una temporada la del año pasado en el Challenge que se saldó con dos tarjetas para jugadores españoles y una muy cerquita el balance es bueno parece corto pero claro al final son muchos jugadores muchos torneos un año entero y muy poquitas plazas ¿no? sí sí yo creo que hay que valorarlo en su justa medida ¿no? dos plazas para jugar el circuito europeo que es lo máximo que hay en el Golf a nivel internacional junto con el PGA Tour pues tiene un valor muy importante ¿no? y yo creo que ahí bueno pues yo lo he dicho siempre y lo seguiré diciendo que hay que felicitar a las federaciones ¿no? a todas las territoriales y la española que a través del Alps de los Challenge pues consiguen hacer competiciones para que los jugadores españoles tengan oportunidades de llegar donde han llegado Alfredo y ¿quién era el otro? y el gallego y Santitarrío 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 de verdad que no nos salía el nombre de uno de Santit los dos jugando ya torneos de las Rolex series y bien situados ¿no? Javi es importantísimo que haya gol de calidad en Cataluña porque Cataluña siempre ha tenido buen gol yo creo que sí o sea Cataluña tiene unos grandes campos de gol se han celebrado muchas pruebas del circuito europeo en campos de Cataluña y bueno pues ese es un poco uno de los objetivos que tienen por dar gol es un magnífico resort con 36 hoyos diseño de Von Hagen tiene un precioso hotel que se llama Terra Verde que lo han renombrado justo ahora y unas instalaciones espectaculares ya hacen la escuela de clasificación del tour europeo y bueno pues esta prueba pues es importante también yo creo que es conocido que el Peja de Cataluña pues está luchando ahí por la Rai de la Rai del Cap ha hecho muchos ofens de España está Pals que también es un gran campo que albergó torneos del tour europeo o sea que tiene una infraestructura muy buena y bueno pues hay que darla a conocer y ahí es donde yo creo que los torneos profesionales como el Challenge Tour que llega pues a más de un millón de hogares pues es importante y ayuda en esa promoción a medida que te tengo aquí aprovechar porque además del Challenge vamos a tener pruebas del Alps Tour también en nuestro país organizadas por ti y también ese circuito del Oso Bog y el Santander que es tu si la verdad es que vamos a estar bastante activos bastante activos este año que es de agradecer y vamos a hacer tres torneos del Alps Tour como bien dices uno en Soria otro en Andalucía en un sitio la verdad es que es muy bonito Valle Guadiana Links que está pegado a la frontera con Portugal y el Alps de la Gomera que vuelve después de un par de años que bueno Tecina Gol yo creo que es muy conocido ya a nivel internacional y en España y encantados y bueno pues tenemos el Empurla Challenge tenemos el Challenge de España que también se celebrará y después el Oso Bog y Santander que la verdad es que este año vamos un poquito más fuertes y tendremos un par de torneos más con lo cual pues encantados de que los clubes pues quieran acoger estos torneos que son muy divertidos para los niños muy familiares y bueno pues que hacen que el golf sea más divertido y más sorpresas que iremos viendo en la caja de Javier Gervas que cada año nos sorprende con más cosas Javi muchas gracias y mucha suerte para este 2022 gracias a vosotros hola soy Marco Hier soy jugador de golf adaptado soy ciego y os mando un saludo a Badegolf en este recorrido en este recorrido por muchos de los campos que ofrecen muchas cosas en este 2022 Carmela vamos a hacer una parada en un sitio muy espectacular en un pueblo de unos 20.000 habitantes que se llama Calatayud hombre que son de la Dolores que conocerás que ahora es una hospedería una hospedería espectacular y que recomendamos ir a todo el mundo bueno pues además de eso y de muchísimas otras cosas más tiene un campo de golf que es el Gambito Golf Club Calatayud que es una auténtica maravilla y que además ha cogido tres grandes pruebas profesionales no no la verdad que es un campazo y bueno pues demostrando año a año que vamos que está al nivel de torneos profesionales que además es que está aquí al lado es verdad es que desde Madrid se tarda una hora en ave por ejemplo dos horitas en coche pero es que desde Zaragoza es que se tarda 20 minutos de estación a estación porque Calatayud el campo es que tiene casi la estación allí en el TIDEL 1 una gozada vamos yo te digo si vas a Calatayud pregunta por el campo de golf es verdad en ese Gambito Golf Club Calatayud con todos los servicios una restauración estupenda con bogus con carritos eléctricos y de verdad tres campeonatos de España de profesionales el último en 2021 avalan un campo que no podemos dejar de visitar nos lo contó esto sobre todo Jorge Piera que es el CEO del grupo Galera y que además de ser una apasionada a golf sabes que además Gambito organiza este año el premio Mau el circuito premium Mau San Miguel que va a ser un circuito espectacular bueno que nos lo cuente Jorge Piera Jorge Piera como estás buenos días muy bien buenos días bueno muchos proyectos en este 2022 campo nuevo circuito reforzado y muchísimos proyectos casi como siempre bueno como el 2019 parece que volvemos a la normalidad hay muchísimos proyectos cerrados ya tenemos tres proyectos importantes y por cerrar tenemos otros cuatro sobre todo en el mundo profesional que justamente hoy es uno de los temas que veremos y que en teoría la semana que viene tendremos muchas veces vamos a hablar de un campo Jorge que bueno es lo que le faltaba a este proyecto de Galera que es tener un campo de gol y bueno pues el Gambito del Club Calatayuz es un campo importante muy importante para vosotros bueno es una piedra angular de nuestro proyecto a día de hoy es un proyecto que empieza para tener más en teoría es la gestión de un club es un proyecto atrevido arriesgado porque no es un sitio fácil no es un destino fácil pero tenemos un campazo tenemos un club increíble estamos trabajando muchísimo para conseguir que ya en este 2022 empezara a generar muchísimos eventos a partir del mes de marzo abril con el cambio horario hasta noviembre tenemos un calendario bueno brutal y esperamos que bueno pues en este 2022 sea el punto de inflexión del club del campo para que tengamos un tráfico pues que creo que como campo como ciudad como destino como comarca que se merece el club es un club que está muy cerca de Zaragoza del AVE de Zaragoza y que podemos decir que está a una hora de 90.000 jugadores de 90.000 federados en la capital de España que no tienen literalmente donde jugar y eso es una baza muy importante ¿no? por supuesto o sea ya solo Zaragoza no tienen donde jugar porque tenemos dos clubs de 18 hoyos el golf tenemos dos clubs de nube hoyos pitch and pad que están en overbooking pero Zaragoza no tiene la cultura que tiene quizás una ciudad como Madrid que la gente se desplaza a una hora y media ¿no? aquí tenemos un montón de campos que la gente se va a una hora y media a jugar no estamos a lo mejor a las dos horas pero estamos ahí al lado ¿no? estamos al lado de Madrid de la capital donde hay 90.000 ya os como bien dices y esperemos que nos pongan en el mapa ¿no? no solo estamos no es la parada de Zaragoza es el caratayud que tenemos a 5 minutos en coche que vamos a buscar que los devolveríamos pero también es que en coche también es un momento ¿no? una vez una hora uno llega en coche es que se hace 2 horas entonces claro poder llegar y pinchar es un lujo ¿no? tenemos un club que a día de hoy pues tenemos tres 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 tenemos que no sea así pronto pero bueno que un fin de semana ir a la a la tarayud dormir allí en la mesura de las Dolores visitar bodegas pues tienen una ganache increíble que les gusta el vino bueno un campazo al lado de Madrid es que es increíble es lo que es nuestro trabajo ¿no? obviamente posicionarnos como un destino de golf de fin de semana o de un mismo día y un gran campo de golf que ha acogido campeonatos de España porque además de profesionales o sea que ya estamos hablando de un campo donde el amateur medio va a disfrutar una barbaridad sí es lo bueno que tiene es un campo que disfruta el handicap muy bajo con el handicap muy alto es un campo que no que no estresas es un campo que no no te cruzas es un recorrido muy divertido con muy buenos pares 5 cuando puedes hacer el bergui con un amateur para estés muy complicados eso sí pero al final todo compensa y es un campo que la gente que va vuelve y la gente sale muy contenta Jorge además hay que tener en cuenta lo que ha significado el golf en esta pandemia nos hemos dado cuenta del valor tan brutal que tiene este deporte al aire libre donde no hay contacto donde no hay contagio donde todo ha funcionado de maravilla las escuelas crecen las familias llevan a sus hijos es un deporte también tenemos en el club cinco pistas de pádel a día de hoy vamos a apuntarnos más y cubrir que también es un deporte que también el pádel también ha sido muy beneficiado y el golf como se ve por todo el país está súper fuerte y cada vez que comenzamos trabajando en ello al final somos una ciudad pequeña pero bueno que nos estamos haciendo grande como destino de golf bueno pues un destino nuevo un destino espectacular un campo ya muy asentado sede de grandes torneos y sobre todo posiblemente Jorge ahora mismo el campo que más ilusión tiene en recibir a todo el mundo con los brazos abiertos eso sí yo creo que poco nos pueden ganar ahora mismo estamos trabajando en volver el año que viene con el circuito profesional que además lo organizamos como decir con un ámbito golf y también estamos trabajando en un letas está el proyecto encima de la mesa con lo cual queremos llegar cada año a un torneo una obra profesional masculina y a una femenina porque tenemos que hacer muchísimo ruido y bueno muy bien dices en ilusión nadie nos gana y bueno encima contamos con el apoyo de las administraciones tanto del interés de Calatayud como la diputación de Caragoza y bueno eso es muy importante para nosotros pues la próxima vez nos vemos ahí en Calatayud ¿te parece? sí jugamos el cuchillito eso está hecho perfecto gracias Jorge gracias tú estuviste trabajando Carmela esto no 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 es por en fin no quería hablar yo de años con una señora como tú una chica tan guapa y tan elegante y tan joven pero es verdad que en el año 1992 hace 30 años ya estabas trabajando tú y además en los Juegos Olímpicos de Barcelona efectivamente me tocó en judo y taekwondo la verdad que una experiencia que agradezco muchísimo a todos los que me dejaron estar allí porque fue impresionante es verdad bueno pues tú sabes que aquel año en aquel año en 1992 llegó de Caldón a España así con ocasión de los Juegos pues dijo de Caldón y que vamos a entrar en España también con su primera tienda que la pusieron en Barcelona en Montigalá que es donde juega el Juventud además habitualmente de baloncesto y fíjate de Caldón ahora mismo 30 años después tiene más de 170 tiendas por toda España así que yo creo que los tenemos que felicitar desde luego porque además además de Caldón yo creo que al principio estaba más centrado en otros deportes ahora es referente en golf desde luego en un material espectacular es verdad tenemos con nosotros ha estado con nosotros Ángel Vázquez que es el director comercial del área de golf de Caldón que además es director de la tienda de Majada Onda que no lleva 30 años en de Caldón nos lo va a contar ahora lleva 18 que no está mal pero nos va a contar un poquillo cómo fueron aquellos principios y cómo cómo ha ido creciendo la marca en nuestro país así que muchas felicidades ya en este 2022 a de Caldón hola Ángel cómo estás qué tal Guille buenos días bueno para tener 30 años te conservas muy bien bueno yo creo que este sol y esta temperatura pues nos permite conservarnos bien a todos yo creo 2022 seguramente nos quedará en la historia por muchas cosas Ángel a los españoles pero también para vosotros para la gente del deporte para la gente de Caldón porque cumplís 30 años en España pues sí efectivamente como tú dices 30 años de Caldón ya en España desde aquella primera tienda en el 92 en Barcelona en Montigalá y yo creo que pues una fecha muy importante para nosotros que estamos disfrutando mucho y sobre todo pues que queremos hacerla vivir pues con nuestros clientes en nuestras tiendas y también pues en eventos fuera de ellas Ángel tú no llevas 30 años trabajando en de Caldón pero seguro que sabes historias y te han contado aquellos principios bueno pues la verdad es que no llevo 30 llevo 18 la mayoría de edad casi en de Caldón y sí la verdad es que los inicios pues fueron difíciles aterrizó de Caldón en España pues en ese año 92 con el deporte y la cultura del deporte empezando a arraigar fuerte con la sociedad y en este caso pues yo creo que hemos servido también desde esos años 90 y luego los 2000 pues a seguir haciendo crecer el deporte y que cada vez más gente tenga una vida activa y por lo tanto pueda disfrutar de cualquier deporte y que con de Caldón pues pueda iniciarse sin ningún problema oye España vivió en el 92 Ángel esos 30 años cuando nació de Caldón en España cuando llegó los Juegos Olímpicos de Barcelona que cambiaron la forma de pensar y de vivir el deporte en nuestro país no sé si tuvo algo que ver esos Juegos Olímpicos en España si en la marca se ha hablado pues un poco de que era el mejor momento para aterrizar en nuestro país o fue una casualidad bueno yo creo que todo va ligado evidentemente el año 92 para España fue un hito a nivel del deporte donde nos hizo cambiar esa mentalidad nos abrimos un poco también fuimos capaces de ver que éramos capaces de organizar un evento a gran escala a nivel mundial y también eso pues permite también que empresas como de Caldón pues piensen en España en aquellos momentos pues seguramente hubiéramos querido venir antes pero por las circunstancias no fue posible y dio la casualidad pues que en ese año 92 pues pudimos aterrizar pudimos hacer esa coyuntura junto con los Juegos Olímpicos y empezar a hacer nuestra historia y escribir nuestra historia de Caldón en España a partir de ese año 92 oye una evolución enorme en estos 30 años pero como es ahora de Caldón comparado con aquel de Caldón de 1992 ¿en qué ha cambiado? bueno solemos decir que ha cambiado mucho pero yo creo que el sentido sigue siendo el mismo es hacer accesible el deporte al mayor número de personas hemos intentado hacerlo de muchas formas seguimos intentando mejorar nuestra relación con todos nuestros usuarios con nuestros deportistas y yo creo que las tiendas también han evolucionado hemos evolucionado también el cómo vendíamos los productos el qué productos vendíamos dentro de nuestras tiendas nuestras propias marcas han evolucionado muchísimo y yo creo que hemos conseguido pues ampliar el espectro de productos que teníamos de servicios y lo que estamos consiguiendo pues es que cada vez más gente haga deporte que sigamos iniciándonos a nuevos deportes y sobre todo pues que tengamos una vida activa y que podamos disfrutar el deporte en cualquier momento y en cualquier situación Ángel Decaldón ha cambiado lógicamente España ha cambiado y el deporte ha cambiado una barbaridad por poner un ejemplo que tú conoces muy bien y es el del golf claro unos palos de 1990 que poco tienen que ver con estos de 2022 bueno evidentemente la evolución en estos últimos 30 años en el material pues es evidente en cualquier deporte todo el material ha evolucionado muchísimo en cuanto hemos metido tecnología en cuanto hemos seguido avanzando en materiales pues los productos han mejorado muchísimo y también en Decaldón hemos conseguido pues cada vez hacer mejores productos hacer mejores palos en nuestra marca Inesis que es la de golf y por lo tanto pues conseguir que el golfista cada vez esté más contento más orgulloso y que contribuyan contribuyamos al crecimiento del deporte a través del golf pues también de una manera muy importante oye 170 tiendas por toda España y miles de personas que forman y han formado familia y parte de la familia de Decaldón ese es un pozo que queda también en Decaldón bueno sí es muy importante toda la gente que ha contribuido durante estos 30 años a trabajar en nuestra empresa en hacer el sentido posible el que han pasado hoy están en otras empresas y siguen teniendo ese recuerdo de Decaldón y como siempre decimos al final el talento de nuestros colaboradores de todos los trabajadores que estamos en Decaldón son los que hacemos grande a la empresa somos los que también permitimos que el deporte se pueda extender cada vez más y sigue siendo pues el corazón o el núcleo de todo nuestro trabajo el permitir que estas personas pues que también deportistas puedan aconsejar a otros deportistas si hablamos del futuro muchos proyectos por delante me imagino que vais a celebrar todo lo que podáis todo lo que podamos hablamos en plural este 30 aniversario bueno yo creo que ahí tenemos preparado una serie de eventos de formaciones de cosas que vamos a hacer en la tienda vamos a comunicar qué productos cosas exclusivas que vamos a intentar hacer y yo creo que es un año para celebrar para disfrutar también y vamos a ver de la manera que nos deja la pandemia yo creo que estaremos acabándola esperemos este año 2022 y también podamos seguir disfrutando de lo que nos gusta hacer que es el deporte con nuestros clientes bueno pues 30 años que han pasado volando y seguro que los próximos 30 también tiempo de sobra para mejorar el handicap ¿verdad Ángel? esperemos que sea así yo creo que antes tendremos que haberlo mejorado un poco así que vamos a trabajar para ello pero muy contento y orgulloso de estos 30 años y de los que nos quedan pues en la próxima soplamos las velas ¿te parece? esperemos que sea así muchas gracias bueno y de esos 30 años de decaldón Carmela nos vamos a un mercado espectacular en la calle Ayala que yo sé que tú conoces muy bien y a ti te gustan los mercados de Madrid que va mucho perfectamente el mercado de la paz vamos te diré que es mi favorito hombre me apasiona es que es como un mercado de juguete no porque no soy capaz de salir de ahí llena de bolsas efectivamente de verdad y además que tiene la mejor tortilla de patatas de España de Casadani es verdad es verdad es verdad bueno pues un mercado que vive el deporte de una manera muy intensa que hay muchos tenderos como les gusta a ellos llamarse en los puestos que juegan al golf y no te digo ya lo del Atleti y el Madrid de fútbol es que todas las tertulias allí en vez de hablar de productos se habla de deporte de fútbol y de golf pues sí la verdad que son unos apasionados del golf lo cual es muy gratificante porque bueno pues ahí llegas un lunes y estás comentando lo que ha hecho John Ram el domingo unos filetes efectivamente en lugar de comentar que si suben los precios que si no sé qué que si no sé cuántos que está todo el mundo así en los mercados pues no oye que bien ayer John Ram fíjate fíjate hasta donde llega que Guillermo del Campo que es el gerente del mercado de la paz desde hace muchos años un tío excepcional pues su hijo es Handicap más 0,5 él no él no pero su hijo sí así que imagínate con la pasión que habla de golf y de deporte Guillermo del Campo gerente del mercado de la paz Guillermo del Campo gerente del mercado de la paz como está buenos días hola buenos días como estáis bueno con mascarilla que es lo que toca pero el mercado está abierto está vivo que es lo importante sea con mascarilla o sin mascarilla aquí mercado impresionante aquí con muchas ganas de vender que vengan gente a vernos amigos clientes de España de fuera de España todos todo lo que podáis venir Guillermo como se presenta este 2022 para el mercado de la paz pues se presenta ilusionante vamos a hacer muchas cosas nuevas estamos trabajando en los tardeos del mercado el mercado va a tener un mercado de día un mercado de noche os iré contando poco a poco vamos a hacer importantes obras va a ser un mercado sostenible de verdad un mercado verde un mercado que respeta el medio ambiente va a ser un mercado va a ser un mercado nuevo un mercado nuevo es verdad y sobre todo muy visual y cuantos colores se pueden ver en el mercado de la paz aquí en la calle de la guille bueno tú ya sabes que venir aquí es una explosión de colores aquí puedes percibir el mercado por los cinco sentidos la gente cuando viene lo flipa y dice pero bueno que es esto que yo no lo conocía es el ejemplo de la naturalidad frente a todo lo que es artificial eso lo puedes encontrar en este mercado y en todos los de Madrid es verdad un mercado que no es solo para venir y hacer la compra sino que se pueden hacer muchísimas cosas más se puede comprar comida para llevar se puede comer aquí tomar un pincho hay mucha vida en el mercado este es un concepto completo tú puedes venir compras tu comida para llevar a casa tu filete tu frutera pero luego puedes comer aquí y también puedes decir que te lo lleven y además de todo eso tenemos un servicio de domicilio integrado y puedes comprar por internet a través de la plataforma de Amazon a través de Mercado 47 y aproximadamente a través de Justice Uber Eats al loro oye estamos en un lunes y bueno pues el mercado ya comienza a cobrar su vida es verdad que el día del mercado es el sábado también por ejemplo el jueves el viernes pero desde el lunes y hasta el sábado a última hora el mercado está vivo tiene mucha actividad pues mira sí te puedo decir que este año pasado 2021 han entrado dos millones de personas en el mercado lo cual significa que la gente sigue confiando a nosotros el lunes digamos es el día de menos afluencia y eso va encrechendo hasta el sábado y como tú dices el mercado ya explosiona mucha gente joven gente mayor gente con niños en fin de todo tipo de personas pero sí desde hoy mismo el mercado ya tiene vida oye vosotros hacéis en el mercado también muchísimas actividades fuera de lo que es la actividad de un mercado normal pues sí y este año haremos más vamos a empezar mira este mes vamos a empezar con un tema solidario de acoge un plato estamos trabajando también con la isla de la palma va a haber este año otros desfiles de moda va a haber una exposición preciosa de cuadros vamos a presentar tres o cuatro libros que todavía están por confirmar espero que entre ellos tendremos algún problema algún programa de una radio también y luego vamos a hacer una exposición de fotografía y algunas cositas más que iremos contando algo de todo el año oye qué tipo de público tiene el mercado cualquiera es bien recibido aquí ¿no? sí gracias a Dios cualquier tipo de público evidentemente ha recibido sí que es verdad que nosotros nos barajamos muy bien nos vemos muy bien en una cuña de entre 30 y 50 50 55 años pero sobre todo queremos cuidar de nuestros mayores porque gracias a ellos estamos aquí con nuestros mayores siempre hemos tenido un cuidado muy especial porque todo lo que tenemos lo demos a ellos y no nos olvidamos es verdad es verdad oye y la última que este es un mercado muy de deporte de golf y de fútbol hoy los madridistas están más contentos estamos de blanco hoy somos vikingos somos campeonato de supercopa por cierto muy bien en el atleti pero sí hoy estamos de enhorabuena pero cuidado que aquí como tú bien sabes es un crisol de razas de opiniones de gustos colores con lo cual todos los equipos aquí son bienvenidos bueno todos no casi todos un abrazo y felicidades gracias hola soy santi luna y os mando un saludo a vale golf pues terminamos carmela que se nos ha pasado rapidísimo oye no me has enseñado el campo de calatayud ah no no bueno pues espérate porque es verdad que jorge pira nos ha contado las velirades de este recorrido pero ahora tengo un regalo para ti que te lo iba a regalar por esos 30 años que hace que estuviste en los Juegos Olímpicos de Barcelona y a vosotros también os enseñamos gambito golf club calatayud a vista de pájaro para que veas qué maravilla de cambio para que disfrutéis este minutito y medio para terminar relajando y soñando con que en algún momento vais a disfrutar este campo carmela que hasta la próxima que nos vemos pronto hasta dentro muy prontito cuéntamelo del taekwondo ahora abrazo y soñando y soñando y soñando y soñando y soñando y soñando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.